¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. Véalo en Notoria K. Concesionario oficial Seat & Soria. En Hipermercado Leclerc Soria ya puedes disfrutar de productos provenientes de agricultura ecológica. Una amplia variedad de aperitivos y legumbres ecológicos a granel. Artículos de charcutería y cremería ecológica. Y por supuesto, una gran selección en productos de frutería ecológicos. En Hipermercado Leclerc te ofrecemos los mejores productos con la más alta calidad y como siempre, al mejor precio. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes. Disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. El Ayuntamiento de Arcos de Jalón, en colaboración con el Ayuntamiento y con la Asociación de Encajeras del Jalón, ha acogido este año el 17º Encuentro de Bolillos, una edición que cuenta con la participación de numerosos hombres y mujeres que se han acercado hasta la localidad, mujeres y hombres de la provincia de Soria y de fuera de la provincia. El Ayuntamiento de Arcos de Jalón, El Ayuntamiento de Arcos de Jalón, Queremos también agradecer al Ayuntamiento los servicios que nos ha prestado, y en especial al alcalde que está aquí y también a todas las entidades colaboradoras que ayudan a que este encuentro sea posible. Vale, muchas gracias y hasta otro año. Os paso a nuestro alcalde, Jesús Ángel Colerio. Bien, pues buenos días a todos y bienvenidos a este 17º Encuentro de Encajeras, de aquí que lo organiza la Asociación de Encajeras de Arcos de Jalón. Quiero daros la bienvenida a todas y a todos los que habéis venido a pasar este día aquí a Arcos de Jalón. Como todos los años es habitual, coincide con las Jornadas de la Matanza, a la cual os invito a que disfrutéis también de estas jornadas. A la vez que también quiero invitaros a que conozcáis el nuevo espacio cultural que inauguramos ayer aquí en Arcos de Jalón, para que veáis las nuevas instalaciones que ponemos a disposición de la cultura, del ocio, y bueno, en fin, de todo lo que... y la convivencia de los vecinos, bueno, pues para todos los usos que se ha creado este espacio. Y nada más, como todos los años también, pues desearos que paséis un día muy ameno y divertido aquí en Arcos de Jalón y como decía la presidenta de la asociación, pues esperamos contar con todos vosotros en próximas ediciones. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encuentro con Guadalupe Asensio, presidenta de la Asociación de Encajeras de Arcos de Jalón y con algunas de sus componentes también. Muy buenos días a todas. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquillo, Guadalupe, ¿cuál es el funcionamiento de un encuentro de bolillos? Pues un encuentro principalmente es reunirnos para compartir tareas con otras encajeras de otros lugares. Siempre se aprenden cosas nuevas, se ven trabajos nuevos. Y la organización pues llevamos muchos días preparando, que todo salga bien, que vengan las participantes, que es muy importante. Pues pequeños detalles que nos llevan unos cuantos meses. Claro, me decías que las protagonistas son las encajeras. Vemos muchísima cantidad de mujeres que vienen de pueblos también, incluso hemos visto de Madrid, de Cala de Nara. Sí, también, también vienen de Alcorcón, de Zaragoza, también hay alguno de... sí, vienen de varios sitios. Me gustaría agradecer también la participación de todas ellas porque hacen de este acto que cada año sea más importante, ¿verdad? 17 ediciones. Es muy importante porque, pues, si no vienen ellas, si no están participando, pues realmente estaríamos solas. Entonces, el punto principal son ellas, son las encajeras. Yo que hablo desde el total desconocimiento de todo esto, me parece un mundo totalmente nuevo esto. Hombre, cuando se ve desde fuera, se parece muy complicado, pero luego una vez que empiezas es mucha rutina y es mucho, un poco de orden, de paciencia y ya está. Bueno, como presidenta de la asociación, me imagino que vosotras también, todas vosotras, tenéis vuestra actividad también dentro de los bolillos. Es que somos una asociación pequeña y prácticamente todo lo hacemos entre todas, que no tenemos algo... no somos una más importante que otra, sino que todas somos necesarias. Entonces, veo también que tienes en la mano algunas de las rifas que estáis vendiendo. ¿Qué es lo que se va a rifar exactamente? Pues, tenemos una serie de regalos que se van a rifar. Hay productos típicos, hay también hilos y cosas de manualidades. Y la rifa en sí es, pues, para ayudar a... pues, todo supone un gasto. Ahí, pues, hay que darles... se les da un bocadillo, mantecados y todo, pues, conlleva unos gastos que, de otra manera, pues, no podríamos. No, sí. Exactamente. Bueno, también estamos un día importante para Arcos porque tenemos después acto seguido la matanza del cerdo. Sí, normalmente llevamos... casi todos los años coincide, lo hacemos en especial porque, pues, es una forma de llenar un poquito más de actividad, de actos el día de la matanza. Pues, muchísimas gracias, Guadalupe, y muchísimas gracias a vosotras también por habernos atendido. Os dejo disfrutar del día. Muchas gracias a vosotras por habernos atendido todos los años. Gracias. 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 Con Inés, una de las encajeras que viene con el grupo de Alcohendas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Inés, tengo que confesarte que me encuentro embobada con la obra de arte que estás haciendo. Es un chal. Es un chal, tesor de pico, y entonces, pues bueno, la verdad es que se trabaja bien y luce. Luce muchísimo, además tiene mucho color. Y este es el pico de atrás, y luego ya falta todo el medio. Bueno, por lo que veo, mucho trabajo. Bien. Pero es un trabajo bonito este, es cómodo, porque el hilo es grande, está muy amplio el dibujo, pues se hace bien. Tengo una pregunta, ¿el hilo, todo tipo de hilo, vale, o es un hilo específico? Bueno, depende de la labor, tienes un hilo o tienes otro. Aquí es una cosa que para que te salga con cuerpo, pues es más gordito. Este, por ejemplo, de esta compañera mía, fíjate cómo es. Depende de la labor que hagas. Me llama mucho la atención que cada uno de vosotros tiene como un... Utiliza cada un soporte diferente, ¿verdad? Los normales son estos redondos y antiguamente eran los largos. Yo le tengo este, que le tengo doblado porque le he hecho para el carro. Cada uno se ajusta a su acomodidad. Va acomodándote de lo que necesitas. Bueno, imagino que también los bolillos, ¿no? Vienen sin el hilo y sois vosotras quienes los vais... Para los que los enrollamos, los bolillos. Estos míos son de los más sencillos que puedes encontrar porque los tengo desde hace mucho. Y entonces el bolillo, espérate que no sé dónde los tengo, aquí no. El bolillo viene limpio. Los venden por paquete, lo verás en las tiendas y luego tú lo enrollas con él. Tiene una forma de enrollarse que no se puede enrollar como tú quieras. Los tienes que enrollar, pues ves, empiezas así, lo enrollas así, a este lado y luego le haces dos nudos. Dos lazadas, no nudos, lazadas para que no se te deshagan. Claro. Porque si no los pones y los dejas aquí colgando, pues hay que recogerlo. Bueno, y entre tanto alfiler me llama la atención también lo difícil que es. Lo difícil, esto nada, porque en el momento esto te pasa como con todo. Tú cuando empezaste a conducir no oías el motor y ahora ya si le oyes. Aquí esto lo ves perfectamente y sabes que este hilo corresponde aquí y esto. Y cuando llegas el momento que te has equivocado, lo ves. Claro, y hay que deshacer. Hay que deshacer, como estaba mandado. Pero dicen que aprendes tanto haciendo que deshaciendo. Bueno, y muchísima vista también para esto. Hombre, siempre tienes que tener buena vista, tienes que tener mejor luz, es más importante la luz porque la vista la suples con unas gafas. Lo que necesitas es una buena luz. Pero vamos, bien. Te vas buscando tus truquillos. Claro, como todo, ¿verdad? Como todo. Pues muchísimas gracias Inés por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por estar pendiente de nosotras. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conoce todas las posibilidades en www.movisan.es ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 platos ya que es todo lo que estoy haciendo ahora es esta la patrona de linara de jaén que es mi patrona y ya llevo muchos años desde los seis años que fui al convento de monja para entonces me enseñaron a hacer punto de cruz desde entonces también me enseñaron a bordar pero me gusta más porque bueno es un trabajo que requiere mucha dedicación horas al día muchas horas muchas horas sobre todo cuando ya la está terminando que con el ansia de decidir y acabarlo y acabarlo entonces hasta que no la termina y cuando ya la termina y fecha me tiró cuatro años y pico haciendo la piedad de miguel ángel la que está en roma y está preciosa y estos trabajos me imagino que te los quedas tú en casa esto lo hago en casa y sobre todo cuando salgo a las concentraciones de oligó cuando me bajo para linares por ejemplo en verano cuando me veo mi bártula y allí me dio ching 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 mientras mi niña está durmiendo la fiesta pues yo estoy ching 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 haciendo imagino que será un orgullo también mostrárselo a la gente mucho mucho sobre todo la piedad lavamos la almohada a nueva york para estadounidense que parte y van a ver si me la compra es un reconocimiento lo mismo si no lo mismo que vean la fotografía por whatsapp a que le enseñe un compañero a una fotografía que le he hecho a marco real y se la mandaba a ir a venezuela y yo cuando se vaya a estados unidos no sé si ha hablado por esa zona pues lo va hay uno que está interesado entonces sólo me queda admirarte por el trabajo y darte la enhorabuena por el reconocimiento muchas gracias y a vosotros también gracias por que nos ha tenido hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.